Ella tiene apenas 19 años y viene de Mercedes. Es estudiante de diseño gráfico. Los cuatro coaches quisieron llevársela, pero ella se fue con Agustín. ¡Bienvenida a Guadalupe Martino! Su contrincante es de Montevideo y tiene 20 años. Estudia comunicación, pero su sueño es dedicarse a la música. ¡Fuerte ese aplauso para recibir a Julieta Álvarez! ¡Ay, no! Ya la veo así. ¡Ay, no! Ya lo veo así. Yeah, wait a minute, wait a minute All the time I knew that you loved me Because you were always there Could I be unmistaken Believing that you really could Ooh, in the presence of all my friends Here's a sunday horse in my hand And promise me faithfully That you would be my holy man Yeah, are you taking on me? Yeah, yeah, I'm taking on you now, baby Yeah, do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, wait a minute, wait a minute Every time I walk down the street with you Ooh, I'm as proud as a girl can be Ooh, and just to know that you are mine And all that good loving belongs to me In the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me faithfully That you would be my holy man Yeah, 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 yeah Are you taking on me? Yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute Oh,これ you told me Oh, look La zug Muy buena Guadalupe, Julieta, ¿cómo están? Bueno Qué linda que estuvo Gracias Acá decían parecen hermanas, parecen hermanas Divina Son hermanas ¿Cómo les diviaron? Oh, eufórica ¿Es verdad? Mucha emoción, mucha, mucha emoción Se disfrutó muchísimo Y el público en ardecido Agustín No, yo me ¿Te sentís bien? Sí, bien como Ay, no sé qué hacer No, no puedo decir nada Necesito que mis compañeros Necesito realmente Que sean No, ¿cómo hacemos? Sean objetivos Son vos Es que no puedo No, ustedes escucharon Ustedes saben Ustedes me estaban viendo De que acá hay un nivel Que ya es Para mí de las mejores voces que hay Si no son las mejores voces que hay en la voz Entonces esto Yo voy a escucharlos A ustedes tres Las voces de la experiencia Para que me guíen en este camino No, no es la culpa de nosotros Y le dije más Lo recién cuando dijiste de la hermandad La hermandad es una misma decisión también, ¿no? Es algo que ustedes deciden ser hermanas No es porque nazcan de un padre De una madre y de una madre son hermanas Es una decisión de ustedes Y las veo muy hermanadas Las veo hermanadas en la ropa En la onda En la forma de cantar Que hoy la vi en ustedes Me encantó lo que hicieron Y yo voy a elegir a Agustín para que diga Pero podemos seguir con Lucas Todavía tenés tiempo para pensarlo Agustín Pensá un poco más A ver cómo puedo explicar Porque viste que siempre Tratamos de agarrarnos En algunos detalles Para decirnos acá Acá la vara Esta vara por la parte interpretativa Es un poco más alta A ver Esta la parte técnica vocal Es un poco más alta Las dos varas están muy altas En la misma intensidad Con la misma técnica vocal No me dijo nada Es un espectáculo Porque si voy a hablar De que Julieta se devoró el escenario También lo voy a decir de Guada Si voy a decir de Guadalupe Que tiene una voz increíble También lo tengo que decir De Julieta De verdad Me parece que es De las decisiones más difíciles De todo el programa En la que tenés vos En minutos nada más Te compadezco hermano Y además ustedes se gastaron los botones O sea que lamentablemente Hay una sola que va a pasar Si no estábamos a los manotazos Chicas Felicitaciones Solamente No hay nada de agregar Ya son artistas Ya brillan Ya son estrellas O sea Depende de ustedes el éxito Y estoy seguro que lo van a alcanzar Porque con sus voces emocionan Con sus voces cautivan Con sus voces llegan a todos nosotros Felicitaciones Gracias Bueno Aún ya No tengo como más remar esta situación Porque te digo Dejame decirte una cosa O sea A ver ¿A quién elegí? Es la última pareja de la noche Sí ¿Está? No vas a poder elegir a las dos Fueron de las más grosas Que vimos hasta el momento Pero es solamente una O sea que yo ya no Tipo tu consejo ¿Cuál sería? ¡Ah! Mirá Júgete La elección De esta situación Va a ser Basada en Es subjetiva Totalmente subjetiva Totalmente subjetiva No voy a No puedo ser objetivo Porque técnicamente Estuvieron perfectas No encontré nada De qué agarrarme De decir Bueno acá hubo una armonización mala Una desafinación Entonces tengo que hacerlo De una manera subjetiva ¿Qué significa esto? Que ambas voces Son perfectas Y que simplemente por el momento Por el destino Por la energía Por lo que sea Que se plantee en el mundo Por algo personal Porque la música La recibimos de una manera distinta A todos Y gustos Son como los helados Hay para todos Yo Lo puedo llegar a percibir Mínimamente así Pero de nada Realmente Porque tengo que elegir Y porque estoy realmente Obligado a elegir Porque bueno Si no me echo No hay mucha chance Quien Sigue En el Agustín En esta Maldita noche Es Guadalupe Muchas gracias Disfruté Esto es una etapa Que empieza para vos Porque la gente Te empieza a conocer La gente te empieza A admirar Es muy importante Muchos de nosotros En los comienzos No teníamos una oportunidad Tan precisa Como esta De estar acá En este escenario Y la verdad Que enalteciste El lugar El escenario Así que felicitaciones De todo corazón Muchísimas gracias Preciosa Juli En serio En serio Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Se disfrutó Muchísimo Desde los ensayos Estar con Todos los participantes Que nos matamos De la risa Recién estábamos Todos afuera Festejando Llorando Bailando Se disfruta muchísimo Y fue tremenda oportunidad Muchas gracias Julieta Por estar con nosotros Y ojalá Estén llegamos En los escenarios Del mundo mundial Muchas gracias Un aplauso para ti Gracias por todo Estás Estás Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro